¡Terror en España! El grupo yihadista Estado Islámico se adjudicó la autoría del atentado en el sector de las Ramblas en Barcelona, España. Un hombre a bordo de una camioneta atropelló a más de un centenar de transeúntes que recorrían el turístico lugar. El Senado expresa su solidaridad con el pueblo español residente en Colombia y su pesar con las familias de las víctimas. Atención pensionados, senadores buscan que aumento anual de la mesada sea igual al incremento que se fije para el salario mínimo. Trabajadores por prestación de servicios no estarían obligados a hacer aportes a seguridad social por cada contrato. Senado aprobó modificación a ley de regalías que otorga más recursos para financiar vías terciarias. Senadores analizan cierre de frontera de tres días que ordenó el presidente Nicolás Maduro y que ya cumple dos años. Proyecto de ley busca que desde su casa más de 10 millones de colombianos obtengan su título de bachiller. Bienvenidos a NS Noticias. Una muy buena noticia para los pensionados del país. Un proyecto de ley busca que la mesada pensional tenga un aumento igual al que se fije para el salario mínimo. Senadores aseguran que cuentan con el respaldo suficiente para que esta iniciativa se convierta en ley de la República. Lo que se quiere con esta iniciativa es que los pensionados reciban un poco más de dinero en el pago de sus mesadas y retribuirle a esta población su mano de obra en el desarrollo del país. Los incrementos anuales sobre pensiones no se harían con base en la inflación, sino con el incremento del salario mínimo mensual legal. Hoy busca darle prioridad y calidad de vida a las personas que se encuentran gozando de su pensión, pero también a todas las personas como usted y como yo, que tenemos hoy por hoy menos de 50 años, pero que estamos en un camino ya de aportar a un sistema de seguridad social y que estamos pendientes de una pensión. Para los senadores sacar adelante este proyecto es un acto humanitario, pues es, según ellos, en esta etapa de la vida donde las personas de la tercera edad necesitan más apoyo económico. Y así haríamos justicia con los pensionados. En la edad en que más se requiere, menos reciben, menos perciben por el concepto de la pensión. Lo que estamos diciendo es, pues no solamente tengamos en cuenta el IPC, que es el factor que determina el incremento de la pensión, sino también la inflación y eso le da un punto más a los pensionados en su salario mensual. Mejorarles un poquito la vida. Es que, recordemos esto, la gente cuando se pensiona tiene una disminución brutal del ingreso. Y como si fuera poco, ese pago por salud es muy alto, del 12%. Entonces, cualquier punto que logren ganarse en relación con la inflación o con el salario resulta ser muy importante. Estos son compatriotas que tienen una vida muy dura. El proyecto inicia su segundo debate en la plenaria del Senado y cuenta con el apoyo en su mayoría de los partidos políticos para que sea ley de la República. Y seguimos con buenas noticias. Si usted es un trabajador por prestación de servicios, está en la obligación de pagar aporte a salud y pensión por cada contrato que tenga. Atención a la siguiente nota, porque un proyecto de ley pretende concederles un alivio económico. Lo que se quiere de ser aprobada esta norma es que los contratistas paguen de todos sus contratos un solo aporte a salud y pensión. Este proyecto va enfocado a que aquellos, precisamente, trabajadores, que es un gran número de servidores del Estado a través de contrato, todo lo que tiene que ver con las prestaciones sociales, la liquidación y el pago, precisamente se hagan de acuerdo al valor del contrato. De tal forma que no se presente esa multiplicidad de aportes en seguridad social. Y es hacer justicia. No podemos, en estas condiciones donde la reforma tributaria encareció todo, también pretender que paguen por dos o por tres temas de seguridad social estos contratistas. También se quiere reactivar la economía y que los contratistas tengan más poder adquisitivo. Es un proyecto importante donde el contratista tenga mayor capacidad de compra, será una mayor oportunidad y una mayor posibilidad de mover la economía del país. Cada vez que firman un contrato adicional tengan que estar llenando una papelería. Me parece que es lo mejor que paguen por el monto más alto una sola vez. El proyecto de ley ya fue aprobado en la Comisión Séptima del Senado. Cuenta con el apoyo de la mitad de los partidos políticos y de ser aprobado en plenaria. De Cámara y Senado pasará a sanción presidencial. Y esta es otra muy buena noticia. Y un proyecto de ley busca reglamentar la educación virtual para que miles de colombianos puedan obtener su diploma estudiando desde casa. En esta ocasión se inaugura oficialmente el servicio de televisión educativa para todo el país. Hace 63 años, muchos colombianos aprendieron a leer y a escribir a través de la televisión nacional. Salimos de terceros y ya comienza nuestra clase. Hoy un proyecto de ley busca establecer la modalidad abierta y a distancia para que quienes quieran terminar sus estudios de primaria y bachillerato lo hagan a través de las nuevas tecnologías. Hoy lo que pretendemos con este proyecto de ley es precisamente que de su casa, de su hogar, de su espacio a través de una tablet, de un computador, del internet pueda hacer sus estudios y hacerse algún día bachiller. El proyecto facilitaría el acceso a la educación a estudiantes que por diferentes condiciones sociales abandonaron sus estudios. La persona simplemente en el espacio de tiempo que le queda dentro de sus ocupaciones pues le dedica una, dos, tres horas a estudiar su bachillerato, a terminar desde su casa su estudio de bachillerato desde los diferentes grados. Este proyecto pondría a Colombia a la vanguardia de la autonomía del aprendizaje, método de educación que ha sido exitoso en diferentes países. Colombia es el momento de asumir precisamente esos nuevos espacios que están dando desde el punto de vista de la tecnología y por eso esta educación virtual es muy válida. Y como la tecnología, las TIT, hoy han llegado a muchas regiones del país, al campo, a los municipios, eso les va a facilitar a todos estos colombianos que quieren ser algún día bachiller para que puedan sacar adelante este programa tan importante. La institución que adopte la modalidad abierta y a distancia tendrá que garantizar la estructura tecnológica y un programa que permita el desarrollo de la actividad académica. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, destacó la importancia de la dejación de armas de las FARC y la entrega de su arsenal militar a la ONU. Varios senadores reconocieron el compromiso con la paz de las FARC que ahora se abre paso en la política. Con la salida de las zonas veredales de los containers con armas de las FARC, oficialmente el grupo guerrillero dejó de ser un grupo armado. Son armas en uso, muchas de última generación, de manera que este es un proceso de paz que va en marcha. Y es esta, según los senadores, la muestra real de paz de las FARC. Ya las FARC definitivamente transitaron a un partido político y transitaron a la legalidad, y eso es muy importante. Vamos por buen camino, hay que pavimentarlo, hay que arreglarlo, pero creo que todo esto contribuye a generar un clima de confianza. Este es un hecho rotundo, trascendental, decisivo, que le pone en evidencia a los colombianos de que la insurgencia de las FARC, la guerrilla de las FARC, ha dejado de existir como un elemento armado en la vida política de los colombianos. ¿Qué es lo que, a mi juicio, debe hacer el Estado colombiano? Garantizar primero que esas zonas que estuvieron en manos de los violentos hoy queden en manos de la autoridad legítima del Estado colombiano. Creo que hay que llegar a un acuerdo con los empresarios, con los industriales, que son quienes tienen todas las posibilidades de recoger a todos estos reinsertados para que puedan tener un trabajo permanente. Aunque para algunos la entrega de armas es un hecho histórico, es poco a poco y con el cumplimiento de los acuerdos, donde en realidad se verá la voluntad de paz de las partes. Primero, muy importante desarmar a las organizaciones criminales. Dos, muy importante desmovilizarlas y darles todas las garantías. Tres, de ahí no se desprende el derecho a actuar privilegiadamente además en la política activa. Yo confío en que los colombianos vamos a construir la reconciliación nacional. Las armas recolectadas por la misión de la ONU serán fundidas y convertidas en tres esculturas. En los próximos días serán entregados al ICBF la totalidad de los menores en filas para el restablecimiento de sus derechos. La plenaria del Senado aprobó la modificación a la ley de regalías para destinar cerca de un billón de pesos anuales para la construcción de vías terciarias en el país. Estos recursos se utilizarán para financiar proyectos de inversión y para la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, incluyendo la financiación de proyectos de inversión destinados a la reparación integral de las víctimas. La implementación de la paz avanza y avanza bien. Este tema de regalías es muy importante porque genera unos recursos billonarios al tema de las vías terciarias, fundamentalmente a las vías terciarias en zonas de conflicto. Este proyecto durará 20 años, una apuesta a mejorar la red de vías terciarias en el país y cerrar las brechas entre las zonas urbanas y rurales que fueron las más afectadas por el conflicto. Que va a generar alrededor de 17 billones de pesos para poder ser invertidos en los municipios de conflicto del país. Con vías terciarias y con infraestructura vamos a continuar implementando la paz. Es muy importante para la gente de provincia, yo que soy de provincia sé las necesidades que tienen todos los municipios del país en sus veredas en este aspecto y la inversión va a ser alta, 1 billón 200 mil millones de pesos que esperamos sean bien aplicados. La inversión de estos recursos se coordinará a través del OCAD nacional conformado por gobernadores, alcaldes y tres ministros delegados del gobierno nacional. Para que los recursos se inviertan en las obras, que es lo que necesita este país para poder tener una paz estable y duradera. Los recursos para estas obras provienen del presupuesto destinado de ciencia y tecnología solo por esta vez. Senadores analizaron el encuentro del presidente Juan Manuel Santos con el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence en Cartagena. Venezuela, cultivos ilícitos y paz hicieron parte de la JETA. Como estratégico calificaron los senadores el encuentro entre el presidente Juan Manuel Santos y el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence. Un mensaje claro por parte de Estados Unidos hacia Colombia en el sentido de querer seguir cooperando, que trabajemos mancomunadamente en todos los frentes. Nos da tranquilidad en cuanto al respaldo que se tiene de Estados Unidos al proceso de paz. Valoramos enormemente la ayuda y la alianza, queremos conservarla y queremos conservar la ayuda. Lo que no queremos es que esa ayuda sea para financiar los caprichos de la FARC. Asegura que fue acertada la declaración del presidente Santos, donde pide una salida política y no militar al conflicto venezolano. Me pareció muy apropiado que el presidente Santos le dijera que en Colombia no somos partidarios de la intervención armada en Venezuela. Si usted llega que no soy santista, tengo que dejarle un reconocimiento al presidente. Viene que le haya dicho que pensar en una acción militar contra Venezuela no tiene ningún respaldo en América Latina ni menos en Colombia. No más lindos invadiendo países. El crecimiento de los cultivos ilícitos en Colombia, uno de los temas del encuentro, aseguran los senadores fue primordial para ambos países. Lo más importante es que debe existir un esfuerzo mancomunado de los dos pueblos, no solamente el pueblo colombiano de erradicar. Indiscutiblemente que Estados Unidos debe preocuparle como país consumidor y a Colombia también porque nosotros también hemos elevado el consumo. La crisis en la frontera con Venezuela es cada vez más dramática y es que el cierre que ordenó el presidente Nicolás Maduro por tres días ya hoy cumple dos años. Senadores hablaron de las consecuencias del cierre. Ya se cumplen dos años del cierre de la frontera con Venezuela. Con camas, neveras y demás enseres, más de mil colombianos regresaron al país luego de ser expulsados por la Guardia Venezolana. Hoy son los venezolanos quienes han tenido que buscar refugio en Colombia a causa de la crisis que vive el vecino país. Para los senadores, el panorama luego de estos éxodos y el cierre de la frontera no es alentador. La situación en Venezuela es triste, es lamentable, todos la conocemos, la economía por el piso, los valores, los principios democráticos ultrajados. Colombia en las zonas de frontera tiene una gran depresión. De modo que todo lo que ocurre en Venezuela termina afectando al país y esa es la gran, dijéramos, incógnita y la gran dificultad que hoy padecemos. Para otros, el cierre de la frontera es una de las causas por las que la ilegalidad ha incrementado. Contrabando que ha sido muy difícil de controlar y que incluso ha tenido efectos sobre el ato ganadero en Colombia toda vez que la ganadería sufrió varios brotes de la fiebre aftosa. El paso clandestino te está desbordado. De manera que a mí me parece que es bastante irregular que eso siga cerrado. No sé por qué los colombianos no han hecho lo necesario para reabrirla plenamente. Desde el Congreso aseguran que no se le puede dar la espalda a los venezolanos, pero que se hace urgente crear estrategias para mejorar el modelo económico en ciudades fronterizas como Cúcuta. Habría que decirle al ministro de Hacienda, a quien hemos invitado a la ciudad de Cúcuta, terminar de completar lo que pudiera significar un cambio de modelo económico de la ciudad. Venezuela va a demorar muchos años en recuperarse. La grave crisis social y política en Venezuela provocó el éxodo de miles de venezolanos a Colombia. Su presencia es cada vez más marcada en todo el territorio nacional. Colombia está sintiendo el impacto de un fenómeno masivo, ya no solo en la frontera, sino en el resto del país. Yo creo que el gobierno se ha quedado corto en tener un plan para ayudarle a los hermanos colombianos y venezolanos. Yo creo que no hay una política de inmigración clara sobre este tema. Por eso yo creo que hoy el gobierno y los departamentos se tienen que preparar, no solo con una política migratoria, sino en búsqueda de oportunidades y que ojalá no sea un conflicto social lo que hoy se viene presentando en nuestro país. Creo que es necesario que se fijen desde la Guajira, por lo menos hasta lo que pueda significar Arauca, decir, bueno, aquí se puede trabajar, aquí podemos obviamente recibir a todos estos venezolanos que entre muchas otras características son colombianos, que se están devolviendo de Venezuela, que se cansaron, entre otras cosas, del populismo que se está viviendo allá. Aunque Cúcuta definitivamente recibe el mayor golpe, la problemática trasciende la zona de frontera y llega a capitales como Bogotá, Barranquilla y Santa Marta. Usted ve miles de venezolanos deambulando por las calles, encuentra profesionales venezolanos ofreciéndose por menos del mínimo. Por supuesto están compitiendo con muchos empleos colombianos y ellos prestan sus servicios por menos presupuesto. Yo invito al gobierno nacional a que diseñe una estrategia, una política pública de atención inmediata a los hermanos venezolanos y de apoyo, obviamente, a los alcaldes y a los gobernadores de zona de frontera. En los límites de la frontera de Arauca la situación no es ajena. Ahí también han llegado muchos venezolanos que necesitan una mano amiga. La asignación del presupuesto general de la Nación 2018 ya comenzó a ser discutida en el Senado de la República y varios senadores hicieron los primeros reparos al proyecto presentado por el gobierno. 235 billones de pesos sería el presupuesto general de la Nación para el año 2018, según lo propuso el gobierno a las comisiones económicas del Congreso. Uno de los puntos que más llamó la atención del Legislativo es la disminución de 5,5 billones de pesos en la inversión. Estrechito el presupuesto, viene disminuido, obviamente, pues hay una situación económica que no es buena, las finanzas nacionales están contraídas y el presupuesto también, sobre todo en inversión. Yo veo una caída muy grande en la inversión y un aumento del funcionamiento. Me preocupa que hay 7.000 cargos nuevos en la rama ejecutiva, me preocupa que hay 7.000 cargos nuevos en el sistema de transferencias. Para algunos senadores el presupuesto es apretado y se deberán hacer ajustes. Los subsidios eléctricos de los estratos 1, 2 y 3, y por supuesto el tema de los compromisos en la cartera de deporte que tiene que ver con los huevos bolivarianos, los huevos centroamericanos. El ministro de Hacienda aseguró que el presupuesto cumple con la regla fiscal y el compromiso social. El debate continuará la próxima semana en las comisiones económicas. Senadores de la Comisión de Ordenamiento Territorial pidieron a la Procuraduría investigar las repetidas ausencias de algunos funcionarios del gobierno a las citaciones de control político. La queja se dio luego de que no asistiera ninguno de los funcionarios citados para debatir la problemática de las inundaciones en las zonas ribereñas de los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar. Cientos de miles de campesinos están perdiendo sus cosechas por las inundaciones. Entonces el gobierno no puede poner oídos sordos a esta situación y una de las funciones del Congreso de la República es el control político. Aseguran los senadores que la situación económica y social de los habitantes de la zona de La Mojana es crítica y que esperan que el ministro de Hacienda, el director del Departamento de Planeación, el director de la Unidad de Riesgos y Desastres, el director del Fondo de Adaptación, el alto consejero para las regiones y los gobernadores de Bolívar, Sucre y Córdoba asistan a la siguiente citación. El director de la Unidad de Riesgos nunca se compromete, siempre aparece como invitado de honor cuando ya la catástrofe se dio y esa es una situación que nos preocupa a todos. Por lo delicado del tema, la problemática de la inundación de La Mojana será debatido en la plenaria del Senado. Llamado de atención hizo la senadora Olga Suárez por la crítica situación que atraviesa el sector textil en el país, según los empresarios, por el contrabando proveniente de China y Panamá, entre otras causas. Y decirle al presidente del Senado que forme una subcomisión para que realmente tengamos ese puente y ese enlace de estos empresarios textileros con el gobierno nacional y con el Congreso, para ver qué soluciones se dan, porque es un gremio que le ha dado mucho desarrollo, es un motor de desarrollo en nuestro país y lamentable lo que se está viviendo en este momento con ellos. La política pública de emprendimiento fue analizada en el Senado de la República en un foro que contó con la participación de jóvenes emprendedores. Ver el emprendimiento como un sector importante que jalona en la economía, pidió el senador Juan Manuel Galán durante el foro Emprendedores y su impacto territorial. El emprendimiento es muy importante que sea visto en Colombia con un ambiente favorable, es decir, que apoyemos a los emprendedores a sacar adelante su idea. Asistentes al foro aseguran que son varias las talanqueras a las que se ven enfrentados quienes quieren hacer empresa. Porque siempre hemos dicho que el Estado es el socio de todos los emprendedores y empresarios, pero en este momento no está siendo un buen socio. Esperamos que realmente se generen grandes cambios y grandes ayudas para nuestros emprendedores. Y esto demuestra que tenemos que apoyar esa política microeconómica, tenemos que apoyar a los emprendedores con mayor decisión. Las sugerencias de los emprendedores, aseguró el senador Galán, servirán para presentar un proyecto de ley que favorezca el emprendimiento en Colombia. Y que vamos a buscar que sea pertinente en los territorios, generando alianzas entre academia, empresa y Estado. El foro será replicado en varias ciudades del país para escuchar las inquietudes de los emprendedores. La alergología podría ser incluida en el sistema de salud del país. Un proyecto de ley busca que esta rama de la medicina que estudia y trata las alergias sea reglamentada para formalizar esta especialidad médica en Colombia. Se refiere fundamentalmente a que exista como tal dentro del rango estudiantil y como el rango en salud. Y por supuesto que exista todo el reconocimiento para este grupo de especialistas que buscan brindarle lo mejor de sí a la salud de los colombianos. Por un mejor clima laboral, y es que la Dirección Administrativa del Senado apoyó la creación del Comité de Gestores de Talento Humano, cuya función principal es la promoción de los valores en los funcionarios del Congreso. Este comité está conformado por más de 30 funcionarios de las diferentes divisiones, secciones, unidades, oficinas y comisiones del área legislativa y del área administrativa. Nosotros los gestores de Talento Humano estamos ayudando a transformar nuestra entidad. Son compromisos que hacemos para que el pueblo colombiano vea que no solamente hay senadores, sino que hay funcionarios, hay contratistas que tratan de mejorar cada día la calidad de vida y que hacen posible el mejoramiento de nuestra institución. Continúa el apoyo de la Secretaría General del Senado al talento artístico. El edificio nuevo del Senado abrió sus puertas a la exposición de un artista caucano. Son 28 cuadros de la colección Percepciones. En esta temática trabajo el costumbrismo, el paisajismo. En el paisajismo, el paisaje urbano de la ciudad de Popayán, también de Cali y de Bogotá. Estar a reconocer mi obra, es muy importante y es un medio grande para publicitar mi obra y que mucha gente la vea. Es apenas una muestra de cómo apoyamos la Secretaría, la Mesa Directiva, la Plenaria y la Corporación en general, a los artistas nacionales que han demostrado seriedad en su trabajo, permanencia en esa noble causa que es impulsar el arte. Una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá y un agente de policía fueron declarados ganadores de la medalla Luis Carlos Galán y Pascasio Martínez por su lucha contra la corrupción. La medalla contra la corrupción de Luis Carlos Galán Sarmiento, que es un premio bien importante que queremos sacar adelante a la magistrada Esperanza Najer, que lleva 30 años trabajando desde la sala penal del Tribunal de Bogotá. Todos dos son trabajos que se haya hecho contra la corrupción, pero uno es para personas mayores de 25 años y la otra es para jóvenes menores de 25 años. Conciencia ecológica, un proyecto de ley busca nuevos recursos para la protección de los páramos en el país. Ante el riesgo en que se encuentran estas fábricas de agua, se propone crear el cobro por servicios ambientales a las empresas de servicios públicos de energía y acueducto. Cumplan lo establecido con la ley 99 de 1993, que establece la inversión obligatoria de este tipo de empresas para generar y conservar la generación de agua. El proyecto también exige un compromiso especial de los campesinos que viven cerca de los páramos. Hoy hay cultivos en Colombia por encima de 3100 y 3200 metros de altura. Eso es absolutamente grave, catastrófico para el tema ambiental, para el tema de agua y para el tema de vida de nuestro país. El objetivo es mejorar la protección de estos santuarios naturales y la situación de las familias campesinas que habitan en estos territorios. Es la gran solución para lograr que se conserven estos ecosistemas y al mismo tiempo los pobladores de estas zonas tengan una fuente de ingreso, tengan un modus vivendi. Creo que esa es una solución muy importante y el gobierno debe arbitrar los recursos. El medio ambiente debe respetarse, debe tratar de buscar buenas prácticas en el sector agropecuario, pero respetar a aquellos campesinos que producen la papa, el ajo, la cebolla, que están en los páramos durante toda una vida, ya ninguno se va a sacar. El proyecto se está trabajando de la mano de los campesinos y el Ministerio de Medio Ambiente.